¿Qué tal? Un saludo a toda la comunidad pugilística y arte marcialista. Soy Tomás Hermán y hoy hablamos de boxeo y para ello nos acompaña José María Estampa, promotor de boxeo y un seguidor, por supuesto, de toda la comunidad pugilística. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, bueno, desearos a todos un feliz año y qué gusto empezar el año así, la verdad. Sí, la verdad que sí. Feliz año a todo el mundo. Es el primer programa que hacemos este año y bueno, con iniciativa un poquito vamos a hacer unos cuantos programas más variados, ¿no? Tenemos entrevistas, charlas concretas sobre temas específicos, la previa, capiremos también arte marcial en mixta, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en un tema principal que es este fin de semana, el combate del fin de semana. El regreso de Gerbunta Davis, ese combate que parece ser que es preparatorio para esa posible mega pelea con Ryan García. Este fin de semana tiene un combate bastante interesante, ¿no? Se enfrenta a Héctor Luis García, el androide, un boxeador dominicano, es un boxeador con mucho talento, bien invicto, campeón en 130 libras. Bueno, la verdad que es duelo de invicto y a priori interesante, aunque creo que la balanza se puede desnivelar hacia el lado de Gerbunta. Pero me gustaría saber tu opinión. Primero de todo, primero, eres promotor de boxeo, escribes en el confidencial también, por si no has leído su artículo, son muy buenos. Bueno, yo sí he leído también tus artículos. Más cositas que sepamos sobre ti, José María, antes. Bueno, a ver, yo llevo ligado al mundo del boxeo, o sea, yo empecé a boxear con 15 años, he hecho mis pinitos en amateur también. Y, bueno, la verdad es que me apasiona el boxeo desde que tuve la suerte de ver el Tyson Holyfield 1, y desde entonces he estado siguiéndolo fielmente todo lo que he podido, porque, bueno, en España no era tan fácil. Pero, bueno, desde entonces llevo ligado al boxeo, la verdad. Y poco más he hecho, o sea, he organizado veladas de boxeo y escribo en el confidencial. Bueno, ¿tu promotora es? Old School Boxing Promotions, bueno, muchos lo conoceréis por The Monday Battle, que eran las veladas del teatro en Madrid, que hicimos dos en el teatro Lope de Vega, no, dos en el teatro Nova Alcalá de Madrid, y la última en la Gran Vía en el teatro El Rey León, en el Lope de Vega. Precioso, precioso, te gusta cuidar mucho la estética, me di cuenta, era precioso, o sea, la organización y la presentación, la puesta en escena era muy bonita, era muy bonita, era diferente, muy bonita y muy original. Creo que, no sé si las televisaron por Movistar, ¿puede ser? La última se televisó por Movistar y la primera la retransmitimos gratis en YouTube, que de hecho se puede ver, todavía está el combate de Jonathan Alonso contra Nacho Mendoza. Ah, estupendo, fenómeno, fenómeno, qué bueno, muy bueno, muchas gracias. Cuéntame, tu opinión, tu idea, este combate, o sea, el hecho de que Gerbonta Davis es abosador, que ahora mismo está en lo más alto del peso ligero, es un auténtico monstruo, bueno, con un entorno evidentemente y una vida que es realmente como un paralelismo con Mike Tyson, ¿no? Creo que un poco caótica. ¿Qué opinas sobre este combate? ¿Qué te parece a ti y sobre todo tu idea como promotor? Hay un mega combate frente a Ryan García, aproximadamente, supuestamente en marzo, se habla de ese principio o mediados de marzo, pero de repente cogemos a Héctor Luis García. ¿Por qué? Sí, a ver, mucha gente habla de que es un combate como de rodaje y tal, pero no tenemos que olvidar que Héctor García es un boxador invicto, campeón del mundo, tiene más de 300 peleas amateur, que se dice pronto. Es uno de los boxadores más experimentados con los que se va a ver enfrentado Gerbonta Davis y yo no creo que sea tan fácil como la gente lo pinta. ¿Que el favorito es Davis? Obviamente, no creo que nadie tenga duda porque yo creo que es un talento especial, pero yo creo que ni él ni su equipo se lo han tomado como si fuese una pelea de rodaje. De hecho, él mismo, no sé si habéis visto, que hay un documental que ya han hecho de Showtime, que es el All Access, que bueno, hablando de promoción de boxeo, que es obviamente lo que a mí también me interesa, creo que lleva dos o tres días emitido y ya tiene más de un millón de visitas. Es decir, que este es un modelo de venta que siempre ha funcionado en Estados Unidos y que creo que se debería traer a España también. Pero bueno, dicho esto, creo que es un combate más difícil de lo que muchos nos imaginamos. Entonces, Héctor García es un boxador con 16 peleas, invicto, campeón del mundo en su última pelea, zurdo, es cierto que sube de peso, pero no creo que se lo vaya a poner fácil, sobre todo en los primeros asaltos. Esa es mi impresión. Bueno, recuérdame que luego, antes de finalizar, esto te pregunto sobre algo interesante, que me ha parecido muy interesante lo de All Access, que has dicho, has comentado el tema del documental, de promocionar los combates, que creo que es fundamental, creo que es primordial. Yo creo que, a ver, Héctor García, más de 300 combates amateur, tiene combates con Andy Cruz, las finales, sobre todo, en el época de los Juegos Panamericanos, creo que tiene un par de años, no sé si en 2015, el último combate amateur, no sé si estoy en lo correcto o no, pero creo que fue con Dimitri Asanao, el bielorruso, creo que fue la Olimpiada de 2010, el río de janeiro en 2016, Dimitri Asanao lo eliminó, Dimitri Asanao, el bielorruso, que es una auténtica maravilla de boxeador, maravilla, me sorprendió que el de Nevad lo eliminase de aquella Olimpiada, pero me parece fantástico esa experiencia amateur, yo la apunto muchísimo, pero sí es cierto, hay un hándicap, el tema del peso, no es solamente que haya que suba de 130 a 135, es que sube prácticamente de 126, en 126 estaba prácticamente hace un año y poco, es decir, los tres últimos combates con Abelard, creo que es con los tres últimos combates que tiene, con Roger Gutiérrez, que le venza al venezolano y por supuesto Chris Colbert, que creo que le lanzó a la fama, que el norteamericano venía con un aura de invicto supremo y hizo un buen combate que hizo Héctor García, pero estaba en 126, subió a 130 prácticamente hace un año y poco, y ahora pegamos un salto a 135, me llama la curiosidad porque si nos fijamos en las características antropomórficas, pues es más alto, es mucho más alto, porque es un 10 centímetros, casi 10 centímetros más alto que David, pero sin embargo la envergadura es más corta, le pasa como, si lo comparamos incluso con Hany, es incluso un poquito más alto que David Hany, pero sigue teniendo envergadura más corta, es decir, hay un hándicap ahí a la hora de trabajar, que según el boxeo que yo veo, por ejemplo, de Héctor García, ¿no? Tiene un boxeo, la verdad que tiene un boxeo muy inteligente, realiza combinaciones muy interesantes, trabaja arriba, trabaja abajo, se sabe salir bien por el ángulo muerto, bien, lo que ocurre es que no le vio la potencia que desarrolla Gerbonta Davis a la hora de golpear esa malicia, esa violencia con la que conecta, no se la veo a Héctor García y creo que quizás, a lo mejor, como tú dices, puede complicar el combate en los primeros asaltos hasta que realmente Gerbonta encuentre el sitio, le encuentre la puntilla y con este, con esa potencia, esa virulencia que tiene palmosa, ¿no? A mi modo de ver Gerbonta Davis. La duda es que Gerbonta Davis nos vamos a encontrar. No sé, ¿viste? Creo que has visto, nos has visto recientemente los problemas que he tenido. Sí, sí, sí. Sí. A ver, Gerbonta Davis ha sido, son dos personalidades dentro y fuera del ring. Al final, yo creo que ya es un boxador cada vez más ordenado dentro del ring y también en el campo de entrenamiento. Dicen que cada vez está más serio, que la edad se empieza a notar, gracias a Dios, porque la verdad es que es un talento. Este chico, desde que le vimos en el boxeo, no creo que haya nadie al que no le haya sorprendido. Como tú bien dices, a mí también me recuerda un poco a Mike Tyson de Pesos Pequeños, porque también ese es un boxador muy pequeñito, muy compacto, pero con una pegada endiablada que, claro, lo que haces es atraer a un público que es espectacular. Cada uno de los combates que ves de este chico no deja de sorprender a nadie. Entonces, bueno, lo que pase fuera y dentro del ring es otra cosa. O sea, gracias a Dios lo que ha pasado fuera se ha quedado prácticamente en nada, pero veremos si le va a afectar o no. Yo creo que no, porque yo creo que lleva una vida así desde hace varios años y creo que está acostumbrado a los líos fuera del ring, que espero que los deje ya de lado, sobre todo de cara a la siguiente pelea, si van a esta, que sería contra Ryan García y que esperemos que no haya nada que lo pueda parar. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. No sé, la verdad que, hombre, estoy intrigado, yo estoy intrigado particularmente porque siempre me encanta ver a Gerbonta Davis, ¿no?, sobre un ring. Esa potencia descomunal, esa capacidad que tiene para moverse, esa reacción explosiva, creo que en todo eso supera a Héctor García. Creo que Héctor García tiene muchos conocimientos pugilísticos, tiene muchísimas experiencias con Batamater que le avalan. Creo que es fundamental la experiencia de Batamater, yo la avaloro muchísimo porque, claro, evidentemente se ha puesto en el frente de un zurdo, un diestro, de más alto, más pequeño, más pegador, se ha puesto delante de todo el mundo. Y bien, creo que a la hora de realizar ofensiva, creo que expone demasiado el mentón. Lo veo que trabaja bien arriba, trabaja bien abajo, pero expone bastante el mentón. Baja las manos. Baja mucho las manos. Entra en la distancia media, arreglando y combinando, combina arriba y abajo y antes de salir por el ángulo sigue con ese mentón en el mismo sitio. Si es presa fácil para Gerbonta en el momento que le coja la punta como le cogió al mexicano, creo que lo puede fundir en un momento dado. A mí no me extrañaría que pudiese ganar incluso antes del límite. Sí me gustaría ver qué armas tiene Héctor García para desenvolverse. Es una apuesta por Héctor García, pero Héctor García no pierde su título de la 130. Eso también es interesante. Él hace una apuesta fuerte, sube a 135, hace un combate interesante, una buena bolsa y baja otra la 130 y baja 130 con sus títulos. Entonces, dentro de lo que cabe, el que más tiene que perder es que es Gerbonta Davis. Entiendo, porque si realmente pierde esta oportunidad, ese mega combate con Ryan García se va al garete. Realmente, no sé hasta qué punto es interesante realizar ese combate previo o no realizarlo. No sé, tú como promotor realizarías, te arriesgarías realizar un combate con Héctor García invicto, 300 combates como amateur, campeón del mundo, una división más baja, teniendo por delante en tres meses el mega combate con Ryan García, que ese sí que va a tener. Bueno, a ver, primero, antes de nada, yo quiero ver que realmente se cierre el combate, porque se ha hablado, todavía no está firmado hasta donde yo sé. Es cierto que tanto Showtime como Dazón se han puesto de acuerdo, que ya es un gran avance. Pero bueno, en el boxeo, hasta que no esté firmado y estén los dos dentro del ring, podemos esperar de todo. Y luego, respecto al combate, obviamente parece que no es lógico haber elegido a un rival así, pero yo creo que los estadounidenses, especialmente en este tipo de promotoras, estudian muy bien al rival, saben perfectamente qué rival le viene bien a Gerronta Davis. También es cierto que es un rival que, de cara al público, atrae. Atrae un invicto, campeón del mundo, que ha hecho un extenso recortamater, etcétera. Pero yo creo que algo le han visto. Obviamente le han visto y saben que Gerronta Davis está ahí para ganar. Y yo creo que, de hecho, va a ganar y va a ganar por KO. Dicho esto, no creo que vaya a ser fácil los primeros asaltos. Gerronta muchas veces en estos combates complicados va de menos a más, estudia muy, muy bien al rival. Y yo creo que es algo que va a pasar en este combate una vez más. O sea, yo creo que va a haber 3, 4, 5 incluso asaltos en los que Gerronta se va a ir adaptando a su rival. Y luego yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Yo creo que va a ser cuestión de tiempo que le ponga a dormir o que le pare en la pelea de pie, no lo sé. Y que esté listo para la gran pelea, que es la que todos queremos ver, a fin de cuentas. O sea, esto es un aperitivo muy interesante. Pero, claro, en comparación con Ryan García esto no es nada. Y lo dicho, lo que hemos hablado antes, si en All Access ha creado esto un millón de visualizaciones en 2, 3 días, con Ryan García va a ser algo que muy pocas veces se ha visto en el boxeo. Yo creo que va a ser uno de esos combates que va a atraer a mucho, mucho público, sobre todo porque Ryan García tiene un público, sobre todo muy joven, muy fiel a él. Y Gerronta Davis atrae más a ese público boxístico, que también es un público muy, muy fiel al deporte, que vamos a estar todos ahí viéndolo. Entonces, esa mezcla de público va a crear una audiencia tremenda. Y creo que es algo que necesita el boxeo este año. Te pregunto, porque curiosamente tu punto de vista, claro, es diferente. Yo soy entrenador, tú eres promotor, no sé, tenemos puntos de vista que evidentemente estamos dentro del mundo del boxeo, pero muchas veces podemos estar de acuerdo y otras veces no. Pero, ¿qué crees que realmente, o sea, realmente, ¿por qué crees que el combate que más vende? O sea, Gerronta con Ryan García o Gerronta con Lomachenko o Devin Heine. No tengo ninguna duda, pero ninguna duda, Ryan García. ¿Por qué? Por una razón muy simple y hoy en día, por suerte o por desgracia, unos los gustará más, otros menos, pero los seguidores en redes sociales tiran mucho. Ryan García, si no me equivoco, tiene 9 millones más o menos de seguidores en Instagram. Creo que no hay casi ningún boxeador que le haga sombra, excepto Canelo y Anthony Joshua y poco más. No tengo los datos, pero más o menos supongo que serán los boxeadores que pueden estar en ese mismo rango. Claro, es que de 9 millones de seguidores con que un 10% quiera comprar la velada, ya los números empiezan a cuadrar. Claro, solo de gente que quiera ver a este boxeador. A eso le sumas al otro boxeador, más todos los aficionados del boxeo que lo van a querer ver. Es que la mezcla es explosiva. ¿Es el mejor combate? No lo sé. Yo creo que Ryan García es mejor de lo que la gente se cree. Es una pena la inactividad que tiene, pero yo creo que sería un combate mucho más parejo de lo que la gente se cree. Y sobre todo es eso, que a mí solo ver las ruedas de prensa, todo lo que se va a crear alrededor del combate, me parece impresionante y creo que le va a hacer mucho bien al boxeo, que es algo que nos debería interesar a todos. ¿Gustando más o gustando menos Ryan García, que es una persona muy querida y a la vez muy criticada en redes sociales? Ahí es donde quería ir. ¿Te acuerdas cuando antes te comenté el tema del All Access? Que ha tenido, no sé, tiene X visita y demás. Un video. Promoción. Promoción. Hablamos de dos, tres días de un vídeo documental, pero sin embargo todavía incluso, es que creo que nos arrasa, a mí me encantaría verlo, evidentemente, porque tira mucho, pues en español, si hiciese un doblaje o hubiese una comunidad que lo pudiese llegar a más personas del público latino, evidentemente sería fantástico, ¿no? Pero, o mayor promoción incluso, creo que solamente hay un episodio de All Access, solamente uno. En este combate sí, normalmente para los grandes se hacen dos e incluso cuatro. Exactamente. Antiguamente yo recuerdo que he visto hasta cuatro. Normalmente de última he visto ya dos, ¿vale? Hemos bajado un poquito y creo que la promoción es importantísima. A lo que vamos, promover a los cúgiles, creo que es fundamental. Hoy en día el tema de redes sociales, por mucho que te guste más o menos, es fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar visita, es lo que va a dar visita y lo que va a dar visibilidad a este deporte, que sea milenario, pero evidentemente que necesita de repercusión social, a nivel de redes sociales, por supuesto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la promoción es muy necesaria y sobre todo contar lo que hay detrás del combate, porque mucha gente conoce, pues oye, escucha, he oído hablar sobre Gerbón Tadivis, he visto sus combates, he visto que este chico ha noqueado a 27 de sus 25, no, a 25 de sus 27, creo que son, ¿no? Sí, 25 de 27. Luego Ryan García, otro que también es un pegador tremendo, pero luego también, pues obviamente es un chico que atrae a muchas chicas, tiene mucho público detrás, público latino, que es muy interesante, dicho esto, All Access muchas veces ha hecho el doblaje para el público latino, que obviamente en este caso pasaría, volverá a pasar. Con Héctor García no lo han hecho, pues porque posiblemente él no tenga tanto público, o sea, este combate está más centrado en Gerbón Tadivis, que en Héctor García. El siguiente combate, pues bueno, ahí las balanzas se van a equilibrar bastante, habría que ver cómo están las bolsas, yo supongo que será 50-50, yo creo que sería lo más lógico, pero no me extrañaría que el que traiga más público sea Ryan García, sinceramente. Sí, yo creo que sí. Sí. Creo que el público... También ese público, a ver qué público paga el pay-per-view en Estados Unidos, porque en Dazón, por ejemplo en España, que no existe el pay-per-view, puede ser que haya más gente que lo vea por Ryan García o por Gerbón Tadivis, no lo sé, pero gente que pague el pay-per-view, me gustaría saber qué porcentaje de Ryan García lo hace, porque es público muy joven seguramente, la mayoría. Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí, sobre todo mucho fan, e incluso Femina, también muchísimo, que hay muchísimo público de Femina. Bueno, pero eso, a ver, eso es algo muy interesante, yo es algo que digo siempre, yo tuve la suerte de ir al combate de Anthony Joshua contra Klitschko en Wembley, y yo fui con un grupo de amigos y tal, y nos sorprendía que, bueno, de hecho a nuestra derecha se sentaban ocho chicas juntas y les preguntamos que con quién iban, porque nos sorprendían, pues iban solas, iban solas a ver el boxeo, y no era el único grupo que te encontrabas en la vela de boxeo, pues este fenómeno pasa también con Ryan García, y creo que es algo muy interesante, oye, el boxeo es para todos. Yo creo que sí, que es interesante, y a la vez, bueno, creo que es un bien para todos, el publicidad, el vuelvo a boca, creo que es más importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y más de uno estará contento de que haya más mujeres en el boxeo, seguramente. Yo creo que sí. Bueno, la verdad que, bueno, esperemos a ver el sábado, a ver qué espectáculo dan, por lo menos que dé un buen combate, que sea bueno para la ficción, evidentemente, y que, bueno, que sea la primera velada interesante que nos ofrezca este 2023, que espero que sea la única interesante. A ver, el combate de fondo es muy interesante, la verdad, las cosas como son, y luego, pues, oye, volver a ver a Jaron Woods Ennis, que a mí me encanta, y luego el combate entre Ennis y Roy Mambilla, todos atentos, porque pueden saltar las chispas en ese combate, y no me extrañaría nada que fuese el combate de la noche. Yo creo que sí, yo apuesto por él. O sea, a mí el más equilibrado, creo que el 50-50, creo que es ese. Quiero ver, aunque tenga menos movilidad, Roy Mambilla, pero pega, hace daño, y quiero verlo, a ver, quiero ver dónde va la movilidad de Rashid y él, y a ver dónde se queda cuando se quede enfrente, que espero que no se quede enfrente, no creo que se quede enfrente, de Roy Mambilla. Sí, pero creo que es a 12 saltos, ¿no? Si no me equivoco. Es que 12 saltos, durante un pegador así... Va a ser interesante. Interesante de ver. Sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, qué mejor manera empezar el año que contigo, con esa referencia a nuestro amigo Darío con tu sudadera. Por supuesto, por supuesto, que sí me lo he puesto en honor a él, por supuesto, ¿vale? Gracias a él, tengo tu contacto, tengo contacto con Enrique, con mucha más gente, con toda la comunidad, y siempre hay que agradecerlo, que ya lo he hecho de menos, como siempre. Ya se lo digo a él, y lo digo aquí también, lo he hecho de menos, pero lo meteré por aquí y lo engancharé para que se pase por aquí. Seguro que sí. Seguro que él no es el primero que además quiere hacerlo. Seguro. José María, estás en las redes, ¿vale? Las redes que aparecen por ahí abajo, ¿vale? Redes de Twitter y de Instagram. Seguimos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Sé que eres una persona muy atardeada y estás siempre con tus proyectos. Más adelante hablaremos de tus proyectos y de otras cosas, pero te veo aquí en breve, próximamente. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, José María. Tomás, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta empezar así el año. Lo he dicho a todo el mundo, feliz año, y que, oye, para empezar el año una vela así no está nada más. Así que nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Suscribíos, dadle a like para que podamos seguir trabajando. Eso, suscribíos, que no cuesta nada. Venga. Un abrazo. Hasta luego.